En este oasis, sobre las vistas, agotadoras se ve entrenar. Atuncias cuadras de deportistas, al sol y al viento sin fatigar. Y en la contienda sacan su garra, entusiasmados para ganar. Cuando el aliento de nuestra barra logra sus bríos multiplicar. Club deportivo primero de mayo, crisol y centro de la juventud. Recompitiendo lleva sin desmayo, siempre muy alto tu nombre es salud. En este oasis, sobre las vistas, agotadoras se ve entrenar. A tus escuadras de deportistas, al sol y al viento sin fatigar. Y en la contienda sacan su garra, entusiasmados para ganar. Cuando el aliento de nuestra barra, logra sus bríos multiplicar. Club deportivo primero de mayo, crisol y centro de la juventud. Que compitiendo lleva sin desmayo, siempre muy alto tu nombre es salud. Club deportivo primero de mayo, crisol y centro de la juventud. Que compitiendo lleva sin desmayo, siempre muy alto tu nombre es salud. Que compitiendo lleva sin desmayo, siempre muy alto tu nombre es salud. Measbah balacó. Coastal. Whisper. Suscríbete.